el recipiente y qué tal estas piezas no que también son maravilloso en un centro de su oriental recordar porque también hay teorías de si no es que no son médicas que hicieran los que chinos o quisieran decir y hay no la raza olmeca es mongoloide mongoloide inespecífica esto es cuando se cruza el techo de beringa américa y vienen con los genes con toda esa mezcla que viene de asia entonces en la náhuatl ya cuando se cierra el paso por berinjia hay manifestaciones diversas los anahuacas pues tenían distintas contexturas no nada más eran así tipo en agua tipo maya también había este comunidades que eran muy altas en promedio no maya eso son lo que se estima que la estructura promedio era de unos 50 a unos 60 años y muy alto pero también había excepciones de hecho este había comunidades en las que la estructura era de unos 60 a unos 70 que eso era mucho no para los estándares de aquella época y es por eso que encontramos también de esas representaciones salud no tienen una representación simbólica entonces esas de que fueran invasores de áfrica o de este de japón o china no no se que evidencia no hay escritura no hay algo más que vincula y ciertas elementos simbólicos este que son interesantes como el trabajo en jade y demás pero este y si sería muy aventurado no necesito en la zona que suceda pero otros y otra contextura de otro este continente no pero miren nada más qué belleza qué nos dice ese rostro profunda mirada aquí podemos apreciar inclusive el pigmento en su boca también algo de pigmento que se conservó la parte inferior así que van a estar toda cubierta de rojo donde podemos apreciar más detalle allá los dos son de la colección que pasó a 44 lo pueden consultar en internet a través de fans y y es una imagen impresionante con estos tipos de máscaras también como identificamos que es olmeca también hay muchas replicas y demás no que se comercializan y demás pero una forma de identificar los olmecas fueron artistas soberbios con una maestría impresionante y la parte de otro y qué tal esta representación también en los eventos simbólicos característicos de la zona superior este corte también y las fauces como este monstruo de la tierra y esta otra y está la expresividad y en este gesto nuestra postura también que tiene el personaje también se puede alcanzar a distinguir el momento vamos a hacer este de aquí el pigmento que lleva sobrevivir también en esta parte en esta sección contempla esta expresión una actitud poderosa y esta otra que tal los olmecas maestros el trabajo de piedra también del barro y hacia el mentir como característica de la cerámica de los olmecas el trabajo en negro que me gustaba mucho también en este pan esta haciendo una postura de solote que es una representación del movimiento, el gemelo de que es el Khoa, la típica, acá está otro Xolo, son piezas preciosas, que belleza, de toda nuestra postura, la expresividad, y también estas representaciones, también del monstruo de la tierra, aquí vemos los ojos, recuerdan los murales que vimos en Ashtetitlán, aquí están los ojos, las fauces, aquí arriba estaría este personaje, de las cuevas, pero aquí vemos la entrada, al Mimplamundo, al Mimplam, al Shivalva, vemos estas etapas, nos remiten la pirámide de Biscis hacia arriba, nos parece, pero también nos tienen estas maquetas, probablemente si eran las casas, de los, por un acaso, sus sedes de estudio, aquí vemos también un emblema de la Miquística, de la División, ¿Qué tal este trabajo? Ok, más vasija, estas tienen como característica interesante, que no está nada más desgrafiada, sino que están en volumen, y los cortes, aparecen en costilla, este es ahí el receptáculo, pero está, están en el día, están en volumen, y, vaya, qué trabajo, ¿no? Todavía quién se atreve a decir, culturas agrarias, culturas, no, culturas, este, avanzadas, eso es una cultura madre del mundo, no nada más de, este, de Anáhuac, sino de todo, de todo el, de todo el, de todo el planeta, y aquí travesco, ve, se cae la mijera, sí, la fauce, la fauce es, este, de Anáhuac, miren, y está otra, y apreciamos la, la postura, ¿Qué representa este corte? Y se ve que es intencional, entonces, hacía entrepanaciones también, la, la ciencia, la medicina, en esta época ya también, y era muy, muy avanzada, eh, se han encontrado también, eh, vestigios de cráneos que fueron intervenidos, además de estas deformaciones que, este, se comentan, eh, sino que retiraron placas de, eh, de hueso, en, eh, en el cráneo, y, eh, siguió creciendo, este, el, el tejido, ¿no?, alrededor, este, como evidenciaron los osteólogos, o las personas que estudian los huesos, se han tenido oportunidad de identificar como muchos de estos, eh, personajes, eh, que, especiales que fueron enterrados en, 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 en urnas, o, en sitios especiales, en las culturas, este, de Anáhuac, desde los Olmecas, eh, llegaron a sobrevivir este tipo de intervenciones, ¿no?, lo cual es importante también tener en cuenta, la otra representación impresionante, ¿sí?, y qué tal esto, también, ¿no?, representando, no nada más los modelos, eh, eh, estéticos, así, este, modelos, sino también algunas ocasiones retratos, ¿no?, de la gente, de la vida común, y también esta otra que es simbólica, ¿no?, color rojo, la amarilla, miren, nada más, que es simbólica, las manos, impresionante, y esta es una de las que es más, más hermosa, se ve muy tierna, muy, pues, caemos esta pajita, estos motivos de grecas, también, el pigmento, ¿no?, que lleva a sobrevivir, aquí vemos las patas, por eso son palmiperos, ¿y qué tal?, es impresionante, por mi caso, tanto representaciones simbólicas, como, también llegaron a ser naturalistas, pero estas, ¿no?, con esa capacidad de representar y plasmar la esencia de estos animalitos, estas, imagina, ¿no?, es imponente, impactando, y esta, ¿qué tal?, y esta, ¿qué tal?, más que es simbólica, ¿no?, volumen, mostrará, que todavía, a pesar del tiempo, sigue manifiesto, aquí, ¿qué tal?, esta expresión, y esta otra, ¿qué tal?, aquí, inclusive, ¿no?, vamos a hacer sesla para, ver, muy sexy, pero vamos a estar, estas líneas, que también inciden, tiene relación con ese corte, y aquí se puede apreciar, el pequeño, el pequeño, el pequeño, el pequeño, el pequeño, inclusive, el delineado, ¿no?, ¿qué tal?, esta otra pieza, está igual, y aquí tiene ciertos rasgos, que tienden hacia, hacia lo maya, ¿eh?, imponente, impresionante, a continuación, vamos a ver otra imagen, que también, que también nos muestra, la bebida, en estas formas, los volúmenes, interesantes, ¿no?, color, en estas formas, vamos a ver otra imagen, un pequeño, que son tantas las imágenes que tenemos aquí, y se mete muchas veces, son de colecciones privadas, ¿no?, que, pues, han, por un lado está bien, porque protegen desguardan este patrimonio embargo no llega a muchos a muchas personas no tienen oportunidad de y visualizar lo que es este internet vamos a agregar una pantalla la vamos a crecer para que aprecien esta pieza que tiene unas formas muy especiales y ya contemporánea parece arte abstracto pero aquí no se sabe cómo se llamaba el arte en sí no hay una palabra si no sabe qué lengua es tampoco en lo que es este náhuatl si utilizan un nombre para arte qué representa esta pieza ya de esta época